Los hipopótamos son animales grandes y fuertes, por lo que en algunos casos soñar con ellos puede simbolizar la presencia de fuerza y poder en tu vida. Puede ser un reflejo de tu propia fuerza interior o de la influencia de personas poderosas en tu entorno. A pesar de su apariencia tranquila, los hipopótamos pueden ser muy agresivos. Soñar con hipopótamos podría indicar una situación en la que sientes que hay una amenaza o agresión a tu alrededor. Podría ser una advertencia para abordar conflictos o situaciones desafiantes en tu vida. Los hipopótamos son animales salvajes y a veces impredecibles. Soñar con ellos podría reflejar una sensación de incontrolabilidad en tu vida. Puede sugerir que enfrentas situaciones que te resultan difíciles de manejar o controlar. Los hipopótamos son conocidos por ser muy protectores con sus crías. Soñar con hipopótamos podría representar tus propios instintos protectores o la necesidad de protección en tu vida, ya sea como receptor o proveedor de cuidado. Los hipopótamos pasan mucho tiempo en el agua. En algunos casos, soñar con ellos podría relacionarse con tus emociones y la necesidad de sumergirte en tus sentimientos. Podría sugerir la necesidad de explorar tu mundo emocional más profundamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!